Estamos en Estados Unidos Vaya Al trabajo Un día es nublado Ahí se trabajan Ahí se ponen los Customers comiendo Allá está el basurero El parqueo Allá en el fondo se ven unos autobuses Están haciendo Prueba de manejo Ahí hay unas tiendas Un mall Un saludo Bye guys Un saludo Un saludo